¿Qué dijo que le faltaban mil policías al departamento? Mire, yo creo que nos faltan policías porque cuando se dice de que tenemos una ecuación notable en función de la cantidad de policías en relación a los habitantes, yo creo que es una media verdad. Porque hay muchos funcionarios cumpliendo tareas que si bien se computan en el total, no son policías ejecutivos que están en la tarea directamente vinculada al tema de la procura de resultados en materia de disminución del delito. Y entonces faltan policías, nosotros creemos y ya hemos hablado con el Presidente de la República de reclamar la posibilidad de tener 2.000 policías más en la republicana y seguramente vamos a precisar unos 500 o 600 para los establecimientos penitenciarios. Y después también necesitamos para todas las jefaturas de policía de todo el país. Estas son las palabras del actual Ministro del Interior, el señor Jorge Larrañaga y hoy estamos recibiendo a Fabricio Ríos, Secretario del Sindicato de Policías de Montevideo. Bienvenido Fabricio, un placer. ¿Han tenido momentos de encuentro con el Ministro del Interior, el nuevo? Sí, sí, tuvimos. No, ahora no, después de la asunción no. Sí lo tuvimos antes de asumir como Ministro, pero bueno, ahora dejaremos pasar algunos días y bueno, ya trataremos de tener alguna reunión y bueno, empezar a trabajar, ¿no? Por lo menos dejarle un tiempo para que vaya viendo, se vaya acomodando y bueno. Él ya igualmente ya tiene la idea de lo que nosotros pensamos, lo vinimos trabajando con anterioridad y bueno, como primer paso entregarle una nota con unos puntos que se sacaron en una asamblea que se hicieron de socios, que al entender de los trabajadores sería bueno tenerlo en cuenta para la seguridad de los policías. ¿Cambió algo desde que asumió Larrañaga? Se habló mucho de primero la reunión de Luis Lacalle Pou con los 19 jefes de policía departamentales, ayer vimos el operativo que se hizo en Canelones, también como una especie de señal y con tres lineamientos que aparentemente son bastante claves para la gestión, esto de mayor presencia en las calles, mayor autonomía o por lo menos poder para las jefaturas departamentales y a su vez también el respaldo para los policías al momento de, desde el punto de vista legal, poder ejercer su fusión. Ustedes, que son los trabajadores, los que están todo el día en la calle, los policías de a pie, ¿tienen ya alguna dirección, alguna instrucción distinta desde el lunes? En realidad sí, pero yo creo que vas más allá de este tema, porque yo creo que hay que dar un tiempo para que se puedan gestionar algunas cosas. Yo recién estaba escuchando que el ministro pedía 600 policías para cárceles y 2.000 para la Guardia Republicana, que me parece espectacular, pero creo que hay más carencia dentro de lo que es el Ministerio del Interior. Todos sabemos que el Ministerio del Interior es un abanico muy grande, donde dentro tenemos bomberos que están totalmente desabastecidos, tanto en su flota como en su personal. Tenemos un hospital policial que ha venido de más a menos. Tenemos otros lugares del Ministerio que también precisan funcionarios. Sí, obviamente que todo tiene una prioridad y que está bien de que se tomen las cárceles, que yo creo que es lo peor hoy en día en el Ministerio del Interior. Le pregunté si ustedes habían recibido alguna instrucción distinta desde el lunes para el trabajo de policía en las calles. No, nosotros no, nosotros no. Yo estoy en el sindicato, no estoy trabajando, o sea, mi trabajo es dentro del sindicato. ¿Pero qué? ¿Dentro del policía? Sí, obviamente que hubieron instrucciones nuevas. La pregunta apuntaba a en qué se nota en el trabajo diario desde el lunes el cambio para ustedes. Y ahora no se nota ninguno. Es lo que yo te digo, vos vas a tener que esperar un periodo de tiempo para ver entre lo que el Ministro pidió, más presencia policial, más control en algunos lugares, y bueno, después ver los resultados. Si vos me decís hoy en día, sí hay nuevas directivas, sí las hay. Ahora, lo que al sindicato le importa y a la gente le importa es los resultados. No, está bien, pero la pregunta apuntaba para decir, bueno, hay nuevas instrucciones. ¿Ustedes como sindicato creen que se están en condiciones de cumplir con esas nuevas instrucciones? O sea, ¿qué les representa a los funcionarios policiales el cambio de decir, bueno, ahora vamos a tener más presencia de policías en las calles? ¿Está el personal para hacerlo? Yo creo que sí, sí porque en realidad lo que la policía hace es cumplir órdenes. Y si partimos de esa base, un policía si le ordenan que tiene que hacer tal cosa, que tiene que tener más presencia, que tiene que estar en la calle, que tiene que pedir documentos, lo va a hacer porque va a cumplir la orden. Si la orden era lo contrario, bueno, va a cumplir lo contrario. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que entender una cosa, la policía se maneja en jerarquía. Entonces, si un policía le dice que vaya y se ponga en la esquina y que esté ahí, él va a estar ahí. Entonces, si arrancamos de esa base de entender el principio de cómo se maneja la policía, obviamente que va a haber cambios. Obviamente que si se pide que se hagan más controles, la policía va a hacer más controles. Si se pide que hagan menos controles, van a haber menos controles. Ahora, Fabricio, esos controles van a ser dentro de una estructura. Ayer, conversando con el senador Charles Carreras, él nos decía que durante el gobierno del Frente Amplio, lo que se había hecho era unificar al cuerpo policial. Es decir, que no hubiera tanta autonomía entre la comisaría o la jefatura de Artigas, y la de Cerro Largo y la de Montevideo, que hubiera una columna, un eje. Ahora, él planteaba que a partir de la ley de urgente consideración, y es lo que yo te estoy preguntando a ti, él consideraba que eso se iba a desmantelar. Iba a haber como una especie de reparto, y se iba a desmantelar ese eje común o columna común que tenía la policía en el gobierno del Frente Amplio. ¿Te parece que se desmantele? No, yo creo que no. En realidad, lo que había, lo que entendí, yo lo escuché al senador, es que, claro, en cada departamento era como que su jefe ponía las directivas. Lo que se hizo fue unificar, pero las realidades siguen siendo diferentes en cada departamento. O sea, no tiene por qué desmantelarse nada. O sea, cada departamento tiene su realidad. No es lo mismo Río Negro, Fray Ventos, que Montevideo, que Canelones. Tiene una realidad totalmente diferente. Entonces, tienen que los jefes participar. Porque en realidad, si no quedamos también siempre con la idea de lo que es Montevideo y nos olvidamos del interior, que tiene una realidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una zona rural muy complicada, que quizás acá en Montevideo capaz no es tanto la preocupación, si no hay otra preocupación. Entonces, yo creo que los jefes de policía tienen que empezar a interactuar en esto también. Que no quiere decir que no se pierda el común denominador acá en Montevideo con un jefe, con un director de la policía que vaya monitoreando y maneje todo o mantenga esa unificación de los jefes de policía. Pero por departamento la realidad es diferente en todos los departamentos. Nosotros recorremos y en todos los departamentos la problemática es diferente. Entonces, no se puede manejar, yo creo, todo de acá, de la capital. Hay que darle participación a los jefes de policía. Yo creo que no se pierde la autonomía. Pero bueno, son distintos criterios, ¿no? ¿Se hace inteligencia en los diferentes departamentos del interior? Sí, obviamente, se hace en todos lados. Ayer planteaba Carrera justamente que aquí en Montevideo es donde tienen el mapa, de alguna manera, del delito. Y con esa inteligencia se comunican a las jefaturas o a las comisarías del interior y dicen, bueno, acá hay demasiados delitos para la norma, para la normativa. ¿Se hace inteligencia también en las jefaturas del interior? Sí, obviamente, en todos lados se hace. Por eso mismo que es lo que yo te digo. O sea, cada lugar tiene su forma delictiva, tiene en algunos lados tales delitos son más que otros. Y bueno, está bueno el tema de las comisarías porque se vuelve otra vez a tener el contacto con la gente que a veces es mucho la que trae la información también hacia la policía. Se sigue discutiendo, bueno, en orden a este preámbulo de ley de urgente consideración, el punto de la legítima defensa de los policías. Ustedes, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Y en qué se debería modificar la ley en cuanto a este punto? Nosotros estamos en la parte de seguridad, estamos de acuerdo en algunos puntos porque son reivindicaciones del sindicato. A veces yo escucho que hay gente que quiere tirarla cuando en realidad nosotros las horas de 2.22 se firmaron en el Ministerio de Trabajo con el Ministro de Trabajo, con Bonomi y parece que ahora como están en la ley de urgente consideración nos olvidamos de que esto lo firmamos como un acuerdo y que estamos de acuerdo. El tema de la presunta legítima defensa también lo promulgamos nosotros. Quizás no como está redactado en la ley, pero yo creo que hay que darse un espacio de reflexión y para poder discutir esos puntos. Porque lo que nosotros vemos es que hay una tendencia a querer tirarla entera a la ley de urgente consideración, a todos sus artículos que están en sí y no darle la discusión que nosotros queremos dar. Porque a la policía lo que los sindicatos entendemos es que nosotros tenemos cosas que no sirven en esa ley. Entonces no vamos a acompañar ningún empuje a que se pueda tirar completamente esa ley. ¿Y qué es lo que necesitan efectivamente para combatir todas estas situaciones de violencia que se están viviendo? Y para nosotros la legítima defensa, para el policía, por eso es medio complicado la parte de los ciudadanos y todo cuando hay una modificación en el Código Penal. Nosotros lo que decimos y seguimos es que seguimos entendiendo que el policía tiene que tener una presunción cuando tiene un enfrentamiento y se le tiene que dar la chance de tomar como que el policía trabaja de buena fe y darle la chance de que es inocente. Después que sigan las investigaciones se va a comprobar o no si hubo un exceso o no y será castigado como debe ser. Ahora, que tenemos que cambiar la legislación, la tenemos que cambiar porque así como estamos vamos a seguir llenando de policías pero no van a tener la potestad de poder hacer nada. Pero la realidad es que cuando los policías se han defendido, cuando el policía ha matado al delincuente que lo quiere atacar, yo diría más, cuando el policía interviene y eso deriva en la muerte de un delincuente, ustedes lo deben tener mucho más claro que yo, pero corríjame, hace muchos años que no hay un procesado con prisión, un policía ha procesado con prisión. O sea, desde el punto de vista normativo, no es que ustedes están interviniendo y como intervienen terminan presos. Está lejos de pasar eso. No traje, porque no pensé que me iba a hacer la pregunta, pero creo que el único año que pasó eso fue en el 2019. En los años anteriores los policías fueron procesados. Hubo un cambio de criterio también. Sí, hubo un cambio de criterio un año después de... La ley ni la legislación con un cambio de criterio. Bueno, pero nosotros no podemos depender de los cambios de criterio que tenga o que se den en cada momento del país. Nosotros lo que queremos es que se elegile, que quede legislado y que quede firme, que cuando uno pueda ir a defender a la policía, está escrito. ¿Y para los que dicen? Insisto, acá estoy haciendo portavoz de una idea que yo sé que genera, sobre todo mucha gente, mucho rechazo. De hecho, yo no la comparto en su totalidad, pero sé que está arriba de la mesa y por eso lo quiero preguntar a ustedes. Hay quienes dicen, bueno, se le va a dar a los policías mayor posibilidad de defenderse, el tema de la presunción de inocencia en caso de legítima defensa. Se le va a dar cierta instrucción de salir a controlar más, a pedir cédula. Esto del respeto hacia la autoridad policial, que si a uno le falta respeto termina por lo menos procesado. ¿No está el riesgo de un exceso de mano dura? Hay gente que dice, bueno, se le está dando vía libre a la policía para hacer lo que quiere y eso puede ser peligroso también. Yo creo que va todo en la educación y en la formación que vos le des al policía. Hoy en día para nosotros entendemos que la formación y la educación que se le está dando a la escuela policial no es suficiente. ha bajado el nivel de ingreso de cada policía que está ingresando y lo que habría que hacer es una buena capacitación y que el policía sepa cómo actuar en cada... Igual no pasa en todos lados porque el otro día han dado un videíto donde se ve que hay una señora saliendo de un baile que le tira los papeles, le golpea a un policía y sin embargo la policía actúa, yo creo que correctamente. Muy bien. Entonces, yo creo que hay a veces casos aislados que le damos mucha trascendencia. Vos imaginate que este tipo de procedimientos se deben dar miles en todo el país, todo el tiempo, a cada segundo. Y a veces lo que son filmados, claro, son uno o dos y a veces hasta se forma todo un entorno de... A veces en algunos lugares o en algunos barrios se le da como más trascendencia, pero cuando pasan estas otras cosas que te puedo decir y te lo puedo asegurar que son muchos por segundo estos eventos, no son filmados y no son sacados. Entonces, yo creo que también hay que poner a veces en la balanza, ¿no? Sí, obviamente que se puede llevar el tema es la educación y la capacitación. Es decirle a los policías, esto no es para esto, esto es para esto. Entonces, si tenemos bien las reglas del juego, somos profesionales, somos una policía profesional, entonces se supone que el trabajo se va a hacer profesionalmente. Ahora, si tú me decís que el policía, como está hoy, que puede ser agredido, escupido, lo pueden golpear y como se han visto también en muchos videos, tiene que retroceder, tiene que irse porque genera un mal mayor, porque no puede entrar a algunos lugares, porque si hay que entrar, hay que entrar con un grupo especial. O sea, entonces no, yo te digo que no. Yo creo que hay que tener una reglamentación clara y una capacitación muy buena. Y con eso yo creo que estaría bien. Al nuevo código del proceso penal se le critican algunas cosas, como estas negociaciones, juicios abreviados o previos, sin llegar al juicio. Antes caía toda la investigación sobre el juez, que era quien diligenciaba, ahora lo hace el fiscal, ya desde hace algunos años, no es nada nuevo. Pero pregunto si a nivel policial, si en el trabajo cotidiano de la policía, ¿esto cambió? Y sí, porque ahora el fiscal ve lo que es el trabajo de la policía. Al trabajar en conjunto uno ya tiene la realidad que a veces es diferente. Antes era, se llamaba por teléfono, se comunicaba, ahora es un trabajo entre las dos partes, que es bueno, porque tanto se nutre la parte del fiscal como tanto se nutre la parte del policía. Se ven las dos realidades y yo creo que en ese trabajo salen las cosas como están saliendo ahora. Creo que eso va a ir mejorando. Estuvo sobre la mesa también la discusión sobre la posibilidad de solicitar el documento de identificación libremente a cualquier transeúnte, a cualquier ciudadano por parte de la policía. Lo dijo mismo Luis Lacalle Pou. ¿Eso ya sucede así? ¿Cómo es el tema de cuando uno se encuentra con un policía que le pida la cédula, va a cambiar en algo? Yo no lo veo mal. O sea, yo vivía, yo escucho que todos hablan de... Yo no nací policía, tuve mi juventud y a nosotros nos paraban, nos pedían la cédula y nosotros nos identificábamos sin ningún tipo de problema. Yo no lo veo, no sé por qué han generado tanto... Pero hoy en día se puede pedir la cédula. Obviamente se puede pedir en un procedimiento o si están haciendo en algún lugar, en alguna zona que esté complicada, que haya levantado el delito, se ve los policías pidiendo la documentación. Pero yo no lo veo malo de que puedan identificarse en una situación sospechosa cuando haya alguna persona pedirle el documento. Ojalá, pregúntese si yo no tengo el documento encima. ¿Qué puede llegar a pasar? Porque... Seamos honestos, nadie te va, ni a mí, ni a vos, ni a vos, a pedir cédula. Salvo que estemos en una situación, pero muy, muy extrema, donde haya una investigación. Pero ninguno de los que estamos acá en el estudio, seguramente alguien nos vaya a pedir la cédula. Porque ninguno... Si se cumple con lo que se está diciendo, sí. Sí, claro. Pero en la realidad... Se da la potestad para estar en cualquier lugar, en cualquier momento... Si soy policía, no te pido la cédula. Yo ya sé que vos... No es lo que está previsto en la ley. Lo que está previsto en la ley es que vos, si sos policía, podés ir en cualquier momento y pedir la cédula. ¿Vos me caerías la cédula a mí? ¿En cualquier momento? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque si no estás yendo a apariencia delictiva. Claro. ¿Y sí? ¿Por qué no? Y bueno, cuando vos entras a un shopping y te hacen sacar la gorra al supermercado más chiquito, no te están de alguna manera señalarlo diciendo, vos tenés apariencia delictiva. Una cosa es la apariencia delictiva, que yo creo que se manejó mal. Y otra cosa es un hecho delictivo. No, en un hecho delictivo estamos de acuerdo. No, porque ahí hubo una gran confusión que llevó a una discusión de que está mal interpretado. Una cosa es cuando vos estás medianoche, estoy mirando adentro de una casa y viene un policía a la cédula. O sea, eso es un hecho de apariencia delictiva. Otra cosa es lo que se habló de piercing, eso no tiene nada que ver. No, no, por supuesto que sí. Incluso hasta entraría en discriminación. O sea, eso fue un debate que se dio entre, creo que fue Gandini y una periodista y que quedó y que se hizo viral en las redes con el tema de la apariencia. La apariencia delictiva. No es la apariencia, es un hecho delictivo. A ver, una persona que está trepando en un edificio. Es clarísimo. ¿Qué estás haciendo? O sea, no entiendo cuál es lo malo de que se le pida la documentación. ¿Agrana a uno corriendo de manera intempestiva en algún lugar? ¿Puede eventualmente uno presumir que había cometido el delito? Estaba gritando y me robaron y una persona corriendo con una cartera. No, miren lo que dice la calle. Estoy seguro que ningún ciudadano que esté trabajando, paseando, haciendo los mandados, si se le acerca un policía y le pide la cédula, no va a tener ni... Claro que no vamos a tener ningún problema. Bueno, pero... No vamos a tener ningún problema. Lo que está diciendo es que a cualquier ciudadano, en cualquier momento y en cualquier lugar, sin que haya un hecho de apariencia delictivo, te puedan pedir la cédula. Y yo estoy de acuerdo, está todo bien. Lo que digo es que no me la van a pedir a vos ni a vos. ¿No te la van a pedir? Eso no es lo que se establece. Eso es prejuzgar. A mí me la piden. Exacto. Es lo que hace la policía primero. A mí me la han pedido, por ejemplo, en controles de ruta, me han pedido la cédula. Yo saco la cédula, le entrego la cédula, chequean la licencia a conducir, la libreta de propiedad y sigo de largo. O sea, y no tengo ningún tipo de problema de que me... Cuando estás en auto y te piden la libreta de conducir. Genial, yo estoy hablando de las personas caminando que te pidan la cédula. Es lo mismo, si me pararan y me piden la cédula, doy la cédula porque no tengo ningún tipo de problema. No tengo nada para esconder. Perfecto. Fabricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Quedó acá planteado entonces la controversia si nos van a pedir las cédulas a todos o no. Por supuesto que los que no tenemos nada que esconder, la vamos a dar. Gracias nuevamente, Fabricio. Gracias. Gracias. Gracias.